Se ha pirado, se ha pirado él, eh. Escúchame, ¿te revivo? ¿Pero qué dices? Shhh... No me refiero, prima. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Eh, tiene un montón, tiene un montón de tiros. No suelen salvar otro, eh. Agarirme todo, no tengo match, eh. No suelen, no suelen. No suelen.